Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Espero, como primer saludo, desearles que todos ustedes estén gozando de buena salud, tanto ustedes como su familia, ya que esta contingencia que estamos pasando, pues, está media complicada. Y como punto número dos, agradecerles su presencia en este foro, en donde el Centro de Tecnología del Cemento y Concreto, CTCC de Cemex, está haciendo un esfuerzo para cada ocho días presentar información de la experiencia que tenemos en temas diversos de tecnología del concreto. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Arnulfo, no sé si quieras dar un saludo de bienvenida a los amigos. Sí, digo, básicamente agradecer a todos los que hoy en día están conectados y que se tomaron un poco de su tiempo para acompañarnos en estas pláticas que efectivamente, como lo comentas, Enrique, pues, son muy importantes, sobre todo para el tema tan difícil que estamos viviendo el día de hoy. Y, pues, los retos que se nos avecinan en un futuro, ¿no? Habrá que tener una mayor difusión y transmisión del conocimiento y, bueno, esa es la parte que nos toca o nos corresponde a nosotros los ingenieros. Gracias. Muy bien, Arnulfo. Pues, miren, voy a hacer una breve introducción al tema. Fíjense que este tema, en lo particular, me gusta mucho. Es un tema, yo digo que de actualidad, pero realmente es un tema que tiene muchos años en la industria. Digo que es de actualidad porque en los últimos años nosotros hemos desarrollado mucha experiencia en este tipo de elementos, en donde lo particular que queremos comentar en esta sesión es la propiedad del concreto a calentarse, ¿no? El famoso calor de hidratación es un tema verdaderamente complicado, muy estudiado y que verdaderamente necesitamos tomar precauciones adicionales a cualquier obra que estemos trabajando, ¿no? Cada vez vemos más estructuras de concreto masivos. Ustedes han visto la mayor construcción de edificios altos que requieren cimentaciones robustas. Zapatas de puentes, cada vez hacemos puentes más altos que requieren una estructura de cimentación más robusta. Y qué decir de las torres eólicas, ¿no? O sea, las torres eólicas en donde su soporte principal es una zapata de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, eso acompañado de demandas estructurales importantes obligan a que estos concretos sean de alta resistencia. Y por ende, el calor que estas estructuras generan es bastante importante. Les voy a dar un dato. Quiero compartirles un dato para intentar llamar su atención. Imagínense ustedes un muro de 15 centímetros de espesor, cimbrado de ambos lados. Obviamente va a generar calor, pero ese calor se puede disipar en aproximadamente una hora y media el 95% de esa energía. Ese calor se va a disipar en hora y media. Pero ahora, el tema que estamos platicando el día de hoy, imaginemos un muro que tiene un espesor de 1.5 metros, 10 veces más que ese pequeño muro de 15 centímetros. 10 veces más, el dato que tenemos es que el calor se disipa en una estructura de esas dimensiones, en aproximadamente 7 días, el 95% del calor generado. Imagínense ustedes todos los fenómenos que pueden ocurrir en ese tiempo si no cuidamos correctamente bien el concreto. Espero que les haya llamado la atención este dato. Vamos a comenzar con Arnulfo, para que nos haga favor de introducirnos en temas de concretos masivos. Creo que sí, muchas gracias Enrique. Bueno, básicamente, a manera de un poquito de recordatorio, generalmente cuando hablamos de concretos masivos, en años anteriores nos referíamos a grandes obras o, por ejemplo, presas y eso. Pero la realidad es que en día de hoy, la exigencia y la modernidad en cuanto a las estructuras, a ese acelere que tenemos hoy en día para dar los servicios, nos ha, digamos, llevado a que esas estructuras han dejado de lado, por un lado se siguen tratando, pero han aparecido nuevas estructuras en donde definitivamente necesitamos cuidar el aspecto de qué es un concreto masivo. Entonces, vamos a empezar en el tema de la definición de un concreto masivo. ¿Cómo se define? La realidad es que hay muchas definiciones. Por ejemplo, el ACI nos define como un concreto masivo, aquel elemento que tenga un gran volumen de concreto colado en obra, con dimensiones suficientemente grandes, que requieran medidas para enfrentar la generación de calor y el control del volumen a efecto de que no tenga un agrietamiento. Y bueno, el ACI, ejemplo, nos dice, bueno, los concretos masivos son aquellos en los cuales su lado más pequeño de la estructura sea de 60 a 90 centímetros, o bien, tengamos dentro del diseño de mezcla consumos arriba de los 355 kilogramos por metro público, ¿no? El Departamento de Transportación de Florida, por ejemplo, dice, no, para mí, los concretos masivos son alrededor de 100 centímetros, su lado más pequeño, o bien, aquellas estructuras que tengan una relación volumen entre superficie mayor a 0.3. Y por ejemplo, un dato que se manejó aquí en México, que lo maneja CFE en la presa hidroeléctrica del Cajón, él clasificó tres tipos masivos, semimasivo y normal. Aquellos que eran mayores a 100 centímetros, los clasificó como masivo, los que estaban entre 60 y 100 centímetros fueron semimasivos, y los normales menores a 60 centímetros. Por lo tanto, como ven, hay gran variedad, sin embargo, la realidad es que hoy en día, quien nos va a definir qué es un concreto masivo, pues va a ser el cómo se desarrolle su comportamiento interno. Bueno, y en este caso tendremos por ahí la primera pregunta, para que podamos hacer esto un poco más interactivo. y les preguntamos principalmente, ¿cuál es el principal factor a controlar en concretos masivos? Tienen un momento para contestar y vamos a ver sus respuestas. Bueno, esperemos. Bueno, efectivamente los resultados, como ustedes lo acaban de constatar, es el comportamiento térmico. Perfecto. Y dentro de esto, nosotros, la filosofía de esos concretos masivos, efectivamente está basada en comportamiento térmico. Obviamente también hay algunas otras consideraciones, como es la durabilidad, como es la economía, como son algunos otros parámetros de comportamiento durante el servicio, pero el principal comportamiento a controlar, es el comportamiento térmico. Sin duda, y la mayoría de nosotros acertamos. Bueno, dentro de ese comportamiento térmico, básicamente hay dos grandes rubros o dos grandes procesos que nosotros debemos de controlar y debemos de tener en cuenta para que nosotros logremos un concreto masivo con éxito. Esas dos grandes consideraciones claves son la temperatura máxima y el diferencial de temperatura. Son dos aspectos diferentes, pero que van de la mano e interactúan conforme nosotros vayamos fabricando concretos de colados masivos. Y bueno, la temperatura máxima está relacionada con aquello de la puesta en servicio de la estructura, que tiene que ver con la resistencia y con la durabilidad. Y el diferencial de temperatura, pues obviamente, ese nos puede dar o generar agrietamientos térmicos casi de manera inmediata cuando nosotros estamos con concretos a edades tempranas. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos dos términos para conocer cómo nos afectan en cuanto a los concretos masivos. La temperatura máxima, nosotros debemos de tener bien claro que nuestra responsabilidad es limitarla. Y bueno, muchas bibliografías, muchos autores nos definen ciertos límites como aceptables de temperatura. De entre ellos tenemos que hay algunos que mencionan 68 grados, hay algunos que mencionan 70, algunos que mencionan 75. Y bueno, la realidad es que para nosotros una temperatura aceptable deben dar abajo de los 70 grados. Y bueno, ligado, digamos, a esos límites, tenemos que encontrar aquel término que tiene que ver con una temperatura alta que es una formación de tínicidad diferida. Y ahorita lo vamos a ver, un término un poquito más contundente que nos va a ayudar a esclarecernos y a ver por qué es necesario ese control de temperatura máxima. Y bueno, para esta temperatura máxima, sin duda está ligado lo que es el diseño de mezcla. Básicamente, el tipo de cemento y la cantidad, así como el tipo y porcentaje de pusolana. Bueno, recordemos que el cemento es el principal actor que nos genera el calor de hidratación y tenemos un dato por ahí que más o menos anda alrededor de entre los 10 a 14 grados por cada 100 kilos de cemento. Entonces, imagínense, es bastante el desarrollo de temperatura para tomar en cuenta. Entonces, dentro de los procesos de endurecimiento del concreto, básicamente se da en dos fases. La fase de estado fresco y la fase de estado endurecido. Dentro de la fase del estado fresco, inmediatamente que empiezan las reacciones internas de calor y hidratación del cemento, reacciones químicas, todo eso, se forma una trinjita que llamamos primaria. Esta trinjita no produce expansiones, no produce mayor daño. ¿Por qué? Porque el concreto está en estado fresco y tiene la capacidad todavía de cambiar el estado de volumen. Sin embargo, cuando ya hay un concreto endurecido, pues esta parte ya no es tan sencilla. Ya ha endurecido internamente el concreto y puede aparecer una trinjita secundaria que básicamente está influenciada por los factores externos que aplican al concreto, en este caso, como el suelo, el agua y que contienen sulfatos, y no es otra cosa lo que conocemos la reacción entre sulfatos. Y tenemos una trinjita diferida o una trinjita tardía. Es la que debemos por ahí de tomar en cuenta, que es difícil de que se dé, hay varios factores para que pueda darse, pero uno de ellos es la temperatura máxima que alcanza el concreto durante su colocación. Todas estas fases que suceden dentro del concreto son fases exotérmicas, por lo tanto generan calor, y además son fases expansivas. Eso hay que tomarlo en cuenta porque hace que nos cambien el volumen. Les comentaba, la trinjita tardía se forma básicamente cuando dentro de los compuestos del cemento tenemos por ahí el aluminato tricalcico. Al tener la presencia del agua, empieza la reacción exotérmica y en presencia del yeso prácticamente se forma esto que llamo un cetringita. Lo más interesante de esto es que es un compuesto inestable a altas temperaturas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros superamos los 70 grados por las reacciones de hidratación, esos compuestos que se habían formado dentro de nuestro concreto liberan iones y se quedan libres. Y obviamente una vez, cuando nosotros pasamos ya por el proceso normal adiabático del concreto, se estabilizan las temperaturas, tenemos ya todo estable, el concreto está endurecido y todo, y si existe presencia de agua, entonces podemos nosotros generar otro proceso que se llama etringita tardía. Ahí es cuando nuevamente estos compuestos dentro del cemento se combinan con la humedad y nos forma esta etringita. Y lo interesante de esto es que la etringita necesita un mayor volumen, un mayor espacio para poder convivir dentro de la materia del concreto. Esta parte es mala, ¿por qué? Porque al final de cuentas lo que nos va a suceder es que nos va a presentar una reacción expansiva y por lo tanto nos va a generar tensiones internas del concreto, las cuales llegan a ser mucho mayores a las tensiones que resiste nuestro alimento. Esta parte nos va a llevar a un agrietamiento del concreto y no es una reacción o no es un fenómeno que se dé inmediato. Se da de manera atardía y generalmente los estudios que se han realizado mencionan que a partir de los dos y hasta los 20 años es cuando este fenómeno se presenta. Al lado derecho podemos ver algunas fotografías de este fenómeno donde la pasta presenta una expansión y una separación del agregado y obviamente en la parte de abajo vemos cómo es el fenómeno de letringita diferida en las columnas de concreto, que es muy parecido, bueno, columnas, estructuras de concreto y es muy parecido a lo que es la reacción alcalde agregado. Sin embargo, pues debemos tener muy en cuenta esto. Probablemente se dé, tenemos que tener varios factores para que esto se dé, pero ese es el principal motivo que nosotros tenemos que cuidar esa temperatura o ese nivel de lo límite de temperatura que alcanzamos en nuestros concretos masivos. Bueno, con esto quiero invitar a mi compañero Enrique a que nos platique un poquito de la parte de lo que es el diferencial de temperatura. Gracias, Arnulfo. Bueno, la verdad es que es bien interesante ese tema que acaba de comentar. Una ocasión estábamos trabajando en un proyecto en donde se nos limitaba la temperatura máxima a 70 grados y nosotros no entendíamos muy bien por qué razón se nos estaba restringiendo el poder cruzar esas barreras. Y pues nos tuvimos que investigar, tuvimos que meternos a fondo para encontrar el por qué, la razón de esas especificaciones. Es importante, como dice Arnulfo ese dato, yo creo que es importante tenerlo en mente en algún proyecto, en alguna especificación para evitarnos problemas futuros. A mí me toca explicar un tema sencillo, el tema de diferenciales de temperatura porque yo acostumbro mucho a tratar de comparar el concreto con el ser humano. Hay unos que dicen que estoy medio loco, pero la verdad es que yo siento que el concreto es un ser vivo. El concreto se mueve, ustedes lo han visto cuando se generan grietas, que ahí el concreto realmente se está moviendo. Y yo creo que dentro de poco podremos hacer una especie de concreto que respire. A lo mejor inversamente a lo que el ser humano hace, absorbiendo CO2, pero próximamente estaremos en esos niveles. Entonces el concreto prácticamente es un ser humano. dado trato de comparar con el ser humano. Y miren, en el tema de diferencial de temperatura, creo que un ejemplo muy sencillo es, no sé si ustedes han estado en algún lugar muy climatizado y afuera hace frío. Imagínense que hace frío a cero grados centígrados y resulta que tienen que salir rápidamente al patio, al estacionamiento, tenemos que salir urgentemente de ese lugar. Imagínense cuál es la sensación de nuestro cuerpo al salir de un clima caliente a un clima frío. O sea, nos da un choque, nos da una sensación de dolor inclusive, en la cara, en las manos. En una ocasión a mí experimenté un dolor de todo el cuerpo por salir violentamente de un clima cálido a frío. Entonces es un fenómeno que nosotros también resentimos. El concreto también lo resiente. Recordemos que el concreto, cuando está caliente, cuando hay un proceso de calentamiento, sufre cierto nivel de expansión. Y cuando se está enfriando, sufre cierto nivel de contracción. Entonces, realmente un concreto continuamente está en expansión y contracción. Esto se traduce a un tema de temperaturas. Miren, cuando tenemos elementos grandes, el centro del elemento tiene una temperatura importante. O sea, es donde más se calienta y se concentra el calor generado por el cemento. La superficie, si lo pudiéramos cubrir perfectamente en un proceso adiabático, pues la superficie del concreto, todo el perímetro del elemento tendría más o menos una temperatura similar al centro. Pero desgraciadamente, como por los laterales, por la parte baja y por la parte alta, empieza a perder temperatura el concreto, empezamos a disiparla el calor, empezamos a perder calor. Entonces, el concreto en un elemento masivo se va enfriando de afuera hacia adentro. Y como se va enfriando, se empiezan a generar los esfuerzos de tensión y adentro, como, perdón, los esfuerzos de compresión, y adentro se están generando los esfuerzos de tensión por el calor del concreto. Entonces, si no cuidamos perfectamente bien ese enfriamiento, podemos hacer que los esfuerzos de tensión y compresión, la suma neta de esos esfuerzos, pues empiecen a provocar agrietamientos. Pero, para no aburrirlos mucho, tengo una pregunta que mandarles. Saúl, si nos ayudas, miren, aquí está. Ahora, ¿cuál es el diferencial de temperatura más recomendable para evitar choque térmico en el concreto? A ver qué opinan. Les voy a agradecer, a ver si nos comparten su respuesta. Damos algunos segundos para procesarla. Y tú nos dices cuándo, Saúl, emitir los resultados. Vamos a ver cómo, cómo, cómo andamos. Bien, 5 grados, pues está pareja la, la, la información, las respuestas. Vamos a ver, vamos, vamos viendo cómo nos, qué temperatura es la, la, la que debemos de controlar, ¿no? ¿Le puedes dar el siguiente slide, por favor, a mí? Sí. Arnulfo, ¿me ayudas con el siguiente slide? Sí, se atragó un poquito, pero vamos a esperar a que, que esté. Sí, no te preocupes, estamos en vivo, para que vean que estamos en vivo y no es, no es grabado. Entonces, este, vamos a esperar que, que, miren, vamos, voy a tratar de explicarlo, anticiparme un poquito. Nosotros podemos instrumentar un elemento y poder obtener las curvas de generación de calor de un elemento masivo. Nosotros, hay mucha literatura que se podrá tener y observar en donde las temperaturas máximas de un elemento se pueden generar en niveles de 60, 70, 80 grados centígrados, ¿no? Eso, esa, esa generación de calor en un elemento masivo, más o menos, se logra entre los dos y tres días del colado, ¿no? Y, posteriormente, comienza un enfriamiento. Si nosotros monitoreamos fibras externas del concreto, que, que podamos medir la temperatura de cómo se va enfriando de afuera hacia adentro, vamos a ver que la temperatura que se genera es ligeramente inferior al centro y va con una tendencia a enfriarse. Tenemos dos opciones, cuidar el nivel de enfriamiento, protegiendo el elemento, cubriéndolo, como lo hacemos nosotros con una, con un suéter o con una chamarra, protegiendo el elemento, para que el diferencial de temperatura vaya bajando lentamente, ¿no? Como la línea punteada que ustedes pueden ver en la gráfica del lado izquierdo. Es, es una, es una condición en donde el concreto, el elemento se cubre, se protege, y va teniendo un enfriamiento muy lento. Si no lo protegemos, el elemento en sus fibras externas puede enfriarse bruscamente y perder calor rápidamente. Si la temperatura disminuye en más de 20 grados centígrados de diferencial entre el interior del elemento y su fibra exterior, podemos empezar a tener choque térmico. 20 grados nos ha funcionado bien, 20 grados lo hemos controlado bastante bien el nivel de agrietamiento, y aunque hay literatura que, dependiendo el tipo de agregados, podemos mover a 25 o 30 grados centígrados, nosotros preferimos y recomendamos mantener como un dato estricto de especificación, no movernos en más allá de 20 grados centígrados en diferencial térmico en una estructura. ¿Le das la siguiente arní? Miren, cuando existe choque térmico, ustedes dirán, oye, ¿y cuándo se presentan las grietas? Las grietas, por choque térmico, se presentan de manera inmediata cuando estamos desimbrando. Si no es que ya están presentes cuando las desimbré, cuando estamos desimbrando, inclusive se alcanza a escuchar el crunch del rompimiento del concreto por las tensiones. Esas son típicas fisuras por choque térmico. Fíjense ustedes, en la foto de la esquina superior derecha, las columnas son las que sufren un poquito en su parte superior. ¿Por qué? Porque a veces lo que cuidamos son las caras, y descuidamos la parte superior, como hay varillas, y como está densamente armado, pues es difícil acceder, ¿no? Pero no debemos olvidarnos también de esa zona, proteger la zona superior de las columnas, porque si no se generan grietas como las que ustedes pueden ver, las grietas por choque térmico pueden ser pequeñas, como ustedes pueden apreciar en la foto donde está la pluma, en donde el espesor puede ser de 0.1, 0.2 milímetros, o pueden ser extremadamente más grandes, hasta llegar a 0.4, 0.5 de milímetro. Entonces, hay que cuidar mucho el tema de choque térmico, del enfriamiento brusco de las fibras externas del concreto. ¿Le da la siguiente, Arnie? Miren, nosotros, ¿cómo instrumentamos? Lo normal es que aprendimos a hacer mock-ups de uno por uno por uno, un cubo de uno por uno, y instrumentamos con un data logger, medimos la... Creo que hoy ya podemos mandarlo. Eso, tecnológicamente, es lo de menos, ¿no? Debemos instrumentar al centro las fibras secundarias. En la parte inferior del elemento, prácticamente no hay problema, porque está el suelo que protege del enfriamiento brusco. En la parte superior, a un centímetro, un centímetro externo, ahí es... Y bueno, y tendremos curvas como la siguiente. Curvas como la siguiente son... ...ambiente, que es la negra, graficamos la temperatura del centroide, que es la roja, y graficamos una... ...es la que les decía que... ...comportamiento, pues es ideal, ¿no? Porque vamos enfriando el concreto, de no tener... ...línea roja y la línea azul, un diferencial de 20 grados centígrados, ¿no? Pero ustedes... ...esa es la parte importante. Sí, es... ...pero la otra parte importante es... ...no podemos tener un diferencial térmico entre la línea azul... ...y la línea de la... ...ambiente. ...cuidado, porque... ...muchas veces... ...queremos desimbrar rápido, pero imagínate... ...y la temperatura ambiente está en 20 grados, solamente el concreto le va a doler cuando quitemos la protección, ¿no? Y vamos a tener cierto agrietamiento, ¿no? ¿Estas curvas... ...se pueden manipular? Sí, sí, sí las podemos manipular. Evidentemente, la temperatura ambiente no va, pero tanto la temperatura máxima como la temperatura de enfriamiento del... ...de la fibra externa del concreto, por supuesto que nosotros tenemos el control, ¿no? Nosotros, junto con los constructores, tenemos el control de dónde queremos posicionar esas curvas, ¿no? Y para platicarnos un poquito de qué medidas se pueden hacer para mover el comportamiento de estas curvas, le voy a ceder la palabra a mi compañero Arno. Gracias, Enrique. Ahora vamos a ver si ya no tenemos problemas. Creo que nos está fallando un poquito este tema de... ...de la transmisión, de la... ...de la presentación. Si quieres, Arnulfo, comparto yo y me van indicando... Sí, por favor. ...cuando va a cambio, ¿va? Claro que sí. Déjame dejar de compartir y adelante, Saúl, porque creo que no está funcionando muy bien. Bueno, definitivamente, como lo comentaba Enrique, esto tenemos que generar unas estrategias precisamente para controlar la temperatura y dentro de esas estrategias nos vamos por cuatro grandes factores o cuatro grandes procesos, ¿no? El primero, el control en el contenido de los materiales cimentantes. El segundo, buscar bajar la temperatura de los ingredientes de la mezcla antes de decorar el concreto, llamado pre-enfriamiento. El tercero, una vez colocado el concreto, limitar el aumento de temperatura en la estructura, llamado post-enfriamiento. Y el cuarto, obviamente, tener los mejores cuidados constructivos para que nosotros nunca expongamos nuestro elemento a diferenciales de temperaturas excesivas, porque ya sabemos lo que nos puede suceder. Adelante. Y dentro del control del cemento, básicamente las recomendaciones que nosotros debemos hacer es usar el cemento con características especiales, es decir, un bajo calor de hidratación, ya que los cementos ordinarios, generalmente, como lo comentamos hace rato, elevan bastante la temperatura y tenemos que hacer uso de otros cementos, como cementos compuestos o cementos pusolánicos, ¿no? Y, obviamente, reducir esa cantidad de cemento dentro de la mezcla nos ayuda definitivamente bastante. Y la adición de suplementos cementicios complementarios nos ayuda bastante a que nosotros podamos hacer estas reducciones, pero sin sacrificar la resistencia a largo plazo. Adelante. Y, bueno, dentro del pre-enfiamiento, pues, obviamente, tenemos la parte del agregado de la constitución del diseño de mezcla, que es que informa la mayor parte dentro de nuestra mezcla. Podemos hacer nosotros un anegado de este agregado o bien podemos colocarle mallas sombras para reducir la temperatura y con esto podemos alcanzar más o menos un promedio de 2 a 3 grados en nuestra mezcla. La siguiente, por favor. Dentro del pre-enfiamiento también está, obviamente, bajar la temperatura del agua, para eso podemos utilizar los chillers, sin embargo, puede ser un poco costoso y su eficiencia no nos puede llevar más allá de a lo mejor unos 3, 4 grados. Lo que nos da, digamos, una mayor eficiencia es el uso del hielo y el uso del hielo, obviamente, que sea frappeado, eso nos da una eficiencia mucho mayor para que nosotros podamos reducir de manera apreciable la temperatura de nuestra mezcla. Nos reducen más o menos entre 10 a 14 grados centígrados el uso del hielo. Obviamente, ahí tenemos que hacer una combinación entre el agua de diseño de la mezcla y cuánto hielo podemos tener. Adelante. Y bueno, si con hacer todo lo anterior, si ya bajamos cemento, ya utilizamos suplementarios, si ya utilizamos bajar la temperatura del agregado, ya bajamos, utilizamos hielo, ya tenemos toda una parte que nos corresponde dentro del diseño de mezcla y todavía necesitamos bajar el comportamiento de temperatura del concreto. Bueno, utilizamos lo que es el postenfriamiento, que no es otra cosa más que la utilización de estos serpentines que van introducidos dentro de lo que es la composición del elemento y a través de ellos hagamos que fluya un líquido que generalmente tiene una temperatura baja. Y aquí quisiera invitar a mi compañero Enrique que nos comente un poquito de sus experiencias en este tipo de sistemas. Si lo sabéis o qué nos puede platicar. Claro, con todo gusto Arnulfo. Miren, la verdad estos serpentines para el concreto sí sirven, pero si le preguntamos al contratista o al constructor es muy complicado usarlos. Yo recuerdo en Torre Coy cuando tuvimos la necesidad de analizar los temas de choque térmico en columnas, utilizamos este sistema de radiadores, si funciona, sí enfría muy bien el concreto, pero constructivamente es muy complicado. Yo creo que es una de las medidas, de las últimas medidas que yo recomendaría para poder controlar la temperatura. Perfecto, Enrique. Bueno, y dentro del posenfriamiento también tenemos la parte de la protección con aislamiento térmico. Aquí es importante comentar esta parte porque generalmente nosotros utilizamos a lo mejor cimbras metálicas o algún tipo de cimbra que por su conductividad térmica se calienta demasiado ante la temperatura ambiente o bien se enfría también ante un descenso de la temperatura ambiente. Entonces necesitamos cuidar bien esa parte de cómo ayudamos nuestro concreto ambiente a la cimbra para que no tengamos o no ayudemos a que provoquemos un diferencial de temperatura afuera. Generalmente lo que nosotros recomendamos es hacer un microclima cubrir los elementos agregarle una protección de polietileno y además agregarle lo que son el poliestireno. Generalmente eso nos ayuda bastante a mantener la temperatura dentro de la estructura y que no tengamos esos diferenciales fuertes. La siguiente. Y bueno al final de cuentas cómo abordamos un colado masivo para que tengamos éxito definitivamente además de todas las consideraciones que nosotros tenemos cuando colamos un concreto normal pues debemos de adicionarle algunas otras las cuales nos lleven a que nuestro colado masivo sea un éxito y esto lo podemos hacer en tres etapas antes del colado durante y después. Antes obviamente lo más importante es generar reuniones en donde nosotros planteemos los escenarios posibles que podamos tener durante el colado masivo y en esos escenarios también plantear las posibles soluciones. Tener bien validada la mezcla que ahorita lo vamos a ver tener la instrumentación que vamos a hacer tener la gente necesaria tener la logística de todo lo que es estos materiales para que en ningún momento tengamos ningún problema. Adelante Enrique en el durante. Yo les voy a platicar un poquito de las medidas durante el colado no olvidemos tengamos muy presente que estos durante el colado estamos hablando de horas 24 horas a lo mejor lo mínimo o 48 o 72 horas colando o sea recordemos que van a van a van a llegar 200 unidades revolvedoras o hasta mil unidades revolvedoras entonces durante el colado tenemos que tener presente muy presente el tema de seguridad que la gente se nos deshidrate que por cansancio se nos desmaye entonces punto número uno el tema de seguridad tener un paramédico y una ambulancia listas para nuestra para todo nuestro equipo también es bien importante pero sumamente importante no olvidarse de la hidratación de la gente pareciera que estos temas no son relevantes pero son los que definitivamente nos pueden mantener el ritmo de colado y otro tema importantísimo son los alimentos o sea la gente tiene que comer el colado es muy largo y prolongado y tenemos que tenemos que alimentar a nuestra gente para que rinda lo suficiente y tengamos un buen un buen colado los temas técnicos las zonas tener las zonas perfectamente bien definidas por donde van a entrar las unidades por donde se va a bombear la distribución de las bombas donde van a sacar revenimiento por donde se van a retirar las unidades donde van a lavar las unidades nuestros vibradores cuántos vibradores vamos a tener toda esa planeación durante el colado es sumamente importante que nos va a permitir dejar un elemento masivo 100% de calidad Anulfo si me ayudas con el tema de las acciones después del colado claro que sí y definitivamente todo lo que hacemos el antes y el durante pues es para controlar los dos o los dos grandes rubros o los dos grandes procesos de los cuales estamos hablando entonces después del colado no tenemos que imaginar que ya terminamos sino que debemos al contrario supervisar que el curado se aplique de acuerdo a la especificación porque a final de cuentas en un concreto masivo el curado es una parte muy muy importante que nos va a asegurar a que nosotros no tengamos ningún tema de choque térmico y que además cumplamos con las características que debe desarrollar el concreto para las prestaciones finales tenemos que darle el seguimiento al desarrollo y a la temperatura así como nosotros ya lo instrumentamos ya hicimos ya probamos dentro de los mockups tenemos que asegurarnos que ese comportamiento sea muy similar a lo que nosotros dijimos que iba a pasar en caso de que no habrá que tomar algunas medidas de ajuste y continuar con la construcción de lo que es la estructura y bueno verificar obviamente el tiempo de cimbrado para que este al momento de realizarlo o no nos genere un choque térmico y bueno aquí básicamente tendremos que pasar a la validación de mezcla dentro de la validación de mezcla nosotros tenemos una especificación que nos dice un producto a utilizar generalmente tal vez pueda venir un tipo de concreto un tipo de cemento y bueno lo que podemos hacer es que a veces nos especifican un cemento pero desafortunadamente puede ser que localmente no lo tengamos entonces las especificaciones nosotros esperemos que sean mucho más abiertas mucho más generales atendiendo a que nosotros validemos todos los parámetros de la mezcla acorde a lo que vayamos a construir las especificaciones a validar con los parámetros y en esto quiero que me ayude por ahí Enrique para que nos comente un poquito que alcanzamos o que buscamos cuando nosotros validamos una mezcla por supuesto Anulfo es bien importante que consideremos que en la validación los parámetros de la mezcla pueden ser el tipo el tipo del cemento nos puede ayudar mucho en el tema de lograr buenas características de las mezclas definitivamente pensar en los cementantes alternativos como la ceniza que nos ayuda muchísimo a bajar el nivel máximo de temperatura que se genera en un elemento por supuesto el uso del hielo ya que la temperatura la temperatura inicial va relacionada con la temperatura final de manera importante si yo la inicial la logro disminuir en 5 grados puedo llegar a disminuir hasta 5 grados la temperatura máxima entonces esa consideración de utilizar hielo como sistema de ampliamiento es muy bueno en los temas de parámetros de la mezcla si vamos a bombear el concreto podemos utilizar un poco de aire para que tenga más trabajabilidad la mezcla el tema del curado el tema del curado es bien importante platicarles porque recuerden que cuando tengamos la necesidad de cuidar un elemento el elemento va a estar a 70 grados centígrados si yo le pongo agua tratando de curar lo que esté a 25 o 24 grados pues vamos a tener ese diferencial de térmico que no queremos entonces podemos provocar un choque térmico si curamos con agua que no calentemos entonces el agua si consideramos que vamos a curar con agua el agua tendría que estar entre 40 y 50 grados tenemos que tener una calderita para calentar el agua y poder curar yo creo que esos son los parámetros más recomendables en el tema de mezcla a lo mejor perfecto pues bueno pasemos a este a la siguiente por favor y bueno dentro de de lo que es este toda la parte que nosotros validamos esa mezcla pues obviamente hacemos pruebas y dentro de esas pruebas nosotros calificamos cuáles son los parámetros que más nos afectan en el control de la temperatura por ejemplo el tipo de cemento lo que ya decíamos la estrategia para controlar la temperatura si va a haber ser con temperatura controlada o no si va a haber curado con agua o si va a haber protección con poliestireno si se fijan rápidamente aquí cuando no tomamos las medidas necesarias para controlar la temperatura pues definitivamente tenemos o alcanzamos temperaturas máximas por ejemplo la prueba 1 hasta de 78 grados y obviamente pues eso nos puede meter en un problema futuro la prueba 2 en donde hacemos todas estas estrategias de control de enfriamiento de la mezcla vemos que tenemos una temperatura de 64 grados un delta de temperatura interno de máximo de 7 grados con lo cual estamos cumpliendo y en la prueba 3 en donde únicamente se utiliza un tipo de cemento de compuesto y no utilizamos ninguna de las otras estrategias pues definitivamente se nos eleva la temperatura y lo más importante es que dentro de lo que es la matriz del concreto se pueden dar diferenciales bastante amplios que rebasen los 20 grados centígrados y entonces eso va a hacer que nosotros tengamos microagritamientos o agritamientos fuertes dentro de la estructura y ni siquiera lo estemos lo estemos notando porque va a ser dentro de la estructura entonces eso tiene que ser algo que debamos cuidar siempre para eso hacemos todas estas mezclas adelante aquí mi compañero Enrique va a comentarles un poquito del tema de los concretos de alta resistencia como ven efectivamente podemos controlar los gradientes térmicos que se generen en un elemento en el caso de los concretos de alta resistencia vamos a mandar una pregunta para todos ustedes a ver dónde consideran importante la existencia de concretos de este tipo Saúl si me ayudas lanzando la pregunta en edificios qué elementos pudieran ser considerados como masivos cuál les gusta de esos elementos pudieran ser masivos damos algunos minutos a ver qué opinan la gente que nos está escuchando vamos a ver que esperemos que haya muy buena participación tú nos mandas la respuesta Saúl cuando estén listas muy bien entre cimentaciones y todas las anteriores se concentra las opiniones excelente buenísimo efectivamente en edificios altos podemos tener la concentración en columnas en la cimentación en traves es bien importante no olvidarnos de las columnas de dimensiones grandes en Torreco yo recuerdo que estábamos trabajando en la cimentación hicimos todos los cuidados necesarios y calculamos los gradientes los medimos cuando empezamos las columnas se nos olvidó hacer todo ese proceso y se nos presentaron choques térmicos entonces es bien importante considerar todos los elementos de un edificio de grandes dimensiones debemos de cuidar el monitoreo térmico y cuando en un edificio está en proceso pues es difícil tardarse en la resolución entonces aprendimos un proceso rápido que queremos compartirles de manera muy breve de cómo monitoreamos nosotros o cómo podemos monitorear el hacer experimentos y poder tomar decisiones rápidas y resolver los temas operativos en la construcción Anulfo nos va a compartir su experiencia brevemente la siguiente por favor bueno aquí un poquito de lo que son la parte de los concretos de alta resistencia necesitamos nosotros migrar a lo que es especificar concretos no a 28 días sino a 56 incluso a 90 días eso nos va a ayudar a que nosotros reduzcamos el contenido de cemento y a que ganemos el gap para no generar temperaturas altas y el comportamiento de la estructura no se vea afectado para nada entonces la siguiente por favor eso es bien importante especificarlo y como sabemos que debe de haber incidencias dentro de los colados masivos nosotros nos vamos a la tarea de realizar pruebas experimentales de manera rápida para que podamos tener nosotros el feeling de ver cómo podemos nosotros atacar esas incidencias si vamos a la siguiente generamos nosotros bastantes perfiles térmicos con consumos de cemento desde 400 700 y vamos y vamos viendo qué es lo que sucede con esos consumos para que nosotros podamos tener o tomar decisiones acertadas la siguiente por favor y bueno la conclusión que tenemos para estos perfiles es que la temperatura es contante con el aumento de cemento la temperatura cambia con la geometría obviamente del elemento y a mayor volumen menor capacidad para disipar calor pero con esto nosotros ya tenemos para ir variando o ir modificando nuestros diseños de mezcla si es que necesitamos bajar todavía más lo que son las temperaturas máximas dentro de la estructura la siguiente por favor y bueno sabemos que dentro de de la etapa de simbrado el cliente muchas veces nos dice bueno yo quiero desimbrar rápido ¿no? ¿cuándo puedo desimbrar yo? ¿por qué? porque a final de cuentas la exigencia de la construcción hoy en día pues es es lo más rápido posible ¿no? entonces esa es una gran pregunta sabemos que debemos hacerlo cuando nuestro diferencial de temperatura no sea mayor a 20 grados pero esperar a que se dé nosotros aprovechamos la siguiente por favor para conociendo todo lo que son los componentes internos del concreto y cómo es su comportamiento aprovechando los coeficientes de dilatación térmica del concreto las deformaciones del concreto las contracciones que están sucediendo dentro del concreto y el módulo elástico cómo va incrementando cómo se va generando dentro del concreto podemos nosotros empatar las tensiones que se van a generar si es que nosotros retiramos la simbra adelante por favor y nosotros hacemos esta gráfica en donde en las abscisas tenemos las horas que van transcurriendo una vez colado nuestro concreto y en las ejes de las y las tensiones que se generan en rojo tenemos las tensiones actuantes aquí un error y las azules son las tensiones resistentes entonces cuando nos prácticamente decimos que podemos desinfrar y en este caso la ciudad de las 60 horas es un modelo que estamos calibrando ya lo hemos aplicado en algunas estructuras recientemente y afortunadamente nos ha dado buenos resultados y a partir de ahí nosotros ya estamos más convencidos o tenemos menos certidumbre para que podamos desinfrar sin ningún problema adelante y bueno rápidamente les vamos a platicar un caso de éxito esto es un edificio que bueno a mí me gusta bastante por el hecho de su forma tan exótica que tiene y bueno rápidamente les platico es una estructura que estructuralmente hablando será el edificio más seguro de Puebla tiene una altura de 136 metros y bueno son departamentos de lujo está ubicado San Andrés Chulula y bueno ahí básicamente quisiera que Enrique nos completara un poquito de su experiencia en este proyecto por favor adelante Enrique gracias Arnulfo como dice como dice mi compañero es un edificio muy interesante si le das la siguiente por favor Saúl ya para terminar pues les comparto las imágenes de la cimentación la magnitud de la cimentación en donde se colaron 1400 metros cúbicos y un concreto de 500 este 15 horas de suministro seguramente les hace sentido todo lo que ahorita les hemos platicado de la generación de calor este tema se instrumentó se definieron los cuidados después del colado la logística y colado la posición de las bombas todo lo que les hemos platicado durante esta sesión todo se aplicó exitosamente en este proyecto se hacen 15 minutos en este institute legislación en este proyecto «C есть un cartel que si no le dame önce a la vez en este proyecto